De momento están controlados a entenderse, de momento. Bueno, esa relación entre el PSOE y las demás fuerzas del cambio viene ya desde las municipales, una relación de dependencia, porque los unos y los otros no habrían podido gobernar, ya no solo en municipios, también en algunas comunidades autormás. Bien por apoyo o bien por abstención. Empezamos por los ayuntamientos gobernados por los socialistas, con ese capote de la formación morada o de alguna de sus marcas. Son grandes ciudades como Sevilla, como Córdoba, como Valencia, más de una decena de ayuntamientos en total. Por ejemplo, en Sevilla, con Juan Espadas, aupado por Participa Sevilla, marca de Podemos e Izquierda Unida. También Córdoba, Huesca, Valladolid, Castellón, Alicante u Oviedo, están entre estas ciudades. Los socialistas llegaron a todas ellas a un acuerdo de investidura con formaciones que tenían integrados a miembros de Podemos. Formaciones con las que llegan acuerdos puntuales en sus gobiernos en minoría. En el caso de Valencia, por ejemplo, el acuerdo es triple, el Partido Socialista, con Compromís y con la marca de Podemos. Valencia en Común, en Las Palmas, en Gran Canaria, en Palma, en Lugo, también en Lérida, completan todo este mapa de apoyos. También tenemos el caso contrario, gobiernos del cambio, ayuntamientos gobernados por Podemos o alguna de sus marcas, apoyados por el Partido Socialista, empezando por Madrid y por Barcelona, los dos casos más fuertes. Manuela Carmena llegó al Consistorio de Madrid con el apoyo de la formación de Pedro Sánchez. Ahora Madrid, del Partido Socialista del entonces Antonio Miguel Carmona, a través de la abstención. Lo mismo ocurrió en Barcelona, donde Ada Colau, de Barcelona en Común, se convirtió en alcaldesa con la abstención socialista. En Santiago, Martiño Noriega es el alcalde por la misma estrategia, como por ejemplo en Cádiz. José María González, Kichi, gobierna con el apoyo del Partido Socialista. Esto allí, por cierto, están las cosas bastante complicadas. Precisamente los socialistas han amenazado a Yisi con retirarle su apoyo. Pedro Santisteven, Zaragoza, por ejemplo, de Zaragoza en Común, es alcalde también gracias al Partido Socialista. Y en Coruña, Julio Ferreiro, el candidato de Marea Atlántica, es alcalde también con el apoyo del Partido Socialista en la investidura. En los gobiernos autonómicos, bueno, pues el Partido Socialista también está hipotecado con Podemos, donde ha llegado gracias a su apoyo. Lo mismo por un sí o por una abstención. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en Asturias, en Castilla-La Mancha, en Extremadura o en la Comunidad Valenciana. El caso de Comunidad Valenciana es importante porque se ha intentado copiar ese modelo, cómo se llevaron las negociaciones y trasladarlo a nivel nacional. De momento no ha podido ser. En Comunidad Valenciana, el gobierno es a tres, Chimo Puig, socialista, preside la comunidad con una vicepresidenta de Compromís, Mónica Oltra, y con Antonio Montién, de Podemos. Antonio.